Estos carteles y este vídeo son el primer paso de una campaña contra el auditorio puesta en marcha por vecinos de Vitoria y Álava, el nuevo colectivo que sustituye a la antigua fava y que ahora lidera Ángel Lamelas. Lo ha hecho con un invitado ilustre como es el exalcalde José Ángel Cuerda y con representantes de Partido Popular Esquerbatúa y Eusco Alcartasuna, quien fuera alcalde de la ciudad durante 20 años ya ha presentado una alegación a la aprobación inicial de este proyecto. Ha detectado no solo problemas de forma por la adjudicación de las obras antes de que se haya aprobado el proyecto definitivo, sino sobre todo problemas de fondo. El bec de Baracaldo también fue construido a bombos y platillos, como las maravillas de las maravillas, y en este momento lo que se está planteando es cerrar el bec, porque tiene una pérdida de 5 millones anuales, 5 millones de euros anuales. El bec de Baracaldo, que es el bec de Bilbao, de un área mesropolitana que tiene más de un millón de habitantes. Bueno, diríamos cuál es el futuro que le puede esperar a un bec de Vitoria, a un palacio de exposiciones de Vitoria. Además de eso hay un palacio. Cuerda ha recurrido también a los informes oficiales para insistir en que no hay recursos económicos suficientes para afrontar esta inversión. Por ejemplo, en el informe del director del Departamento de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, acaba diciendo que el Ayuntamiento debe acometer un plan ambicioso de ampliación de sus márgenes de ahorro corriente. Es decir, hay que subir los impuestos y hay que bajar los servicios. Y el último punto, la culminación de todo es que el presupuesto de 2011 se incumple el principio de estabilidad presupuestaria. Esto me parece que es un tema profundamente grave. En el momento se plantean socializar su campaña y organizar un debate sobre la infraestructura con todos los candidatos a la alcaldía. Después llegará una manifestación y una recogida de firmas. En el momento, en una encuesta realizada por la propia asociación, el 83% de los vitorianos se ha mostrado contrario a este proyecto. Como podéis ver, nos dimos cuenta que la demanda ciudadana, casi en un 83%, era de que consideraban que no era necesario en estos momentos de crisis construir el futuro Palacio de Artes Escénicas, o conservatorio como, perdón, auditorio como nosotros le llamamos. Entre los argumentos que esgrimen, que no cuenta con el apoyo de otras instituciones y tendrá que ser abonado en un 80% por el Ayuntamiento, que para construirlo se gastarán 50 millones de euros de ensanche 21, los ahorros de una sociedad que debe afrontar los equipamientos de los nuevos barrios y que el proyecto supondrá pérdidas desde el principio. Concluyen que es financieramente insostenible y socialmente injustificable.